A continuación Juan de Dios es señalado de algo muy fuerte, una influencer verificada dijo que él es un violín, ya sabes a qué me refiero Además Keniaos hace pocas horas de lunes por la noche nos acaba de decir que no irá a la boda de Lele Pons, sin embargo se irá a su despedida de soltera Porque yo hablé con ella y le dije que no me sentía cómoda y que para mí era mejor que sería disfrutarlo con ella y que yo me sintiera cómoda y también que... Y ya estamos a 6 semanas de que nazca Amira, la bebé de Jocelyn y Gerardo, todo esto y mucho más te vas a enterar a continuación ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien de lo mejor el día de hoy, ahora sí les traigo el noticiero, el chismecito oficial de inicio de semana Es el tercer video que grabo el día de hoy así que ya ando calientito de voz y todo Vamos a iniciar primero con las noticias positivas, tenemos dos de cierta manera La primera es que Jocelyn hace unos días acaba de publicar la siguiente foto Baby Ami tiene unos papás bien chidos que además de amorosos son divertidos Ya faltan 7 semanas y bueno esto lo publicó hace 5 días así que esto nos quiere decir que faltan 6 semanas Lo que nos quiere decir es que van a ser a finales de octubre, principios de noviembre y pues seguimos el caso que está muy de cerca También tenemos que hablar acerca de Dross Rodzang, me dio mucho gusto que subiera este reel que vamos a ver a continuación Mandándole fuerza a México porque como ustedes saben hace pocas horas acabamos de vivir un sismo En la ciudad de México, en Michoacán, en todo el estado, en Jalisco, en Aguascalientes y Guanajuato que no se sentían tanto En Querétaro, Guerrero, Morelos y pues nada esto es lo que dijo Dross y me da mucho gusto que lo haya dicho Vamos a verlo La verdad me da gusto La verdad me da mucho gusto este mensaje de Dross porque vi que muchas personas siguieron su día como si nada cuando lo que acabamos de vivir es algo muy fuerte Igual en la ciudad de México y en Guadalajara no lo vimos tanto pero en Michoacán yo he estado viendo unos videos bastante fuertes Así que hagamos un reto de likes ¿Qué les parece? Cada 10 mil likes que tenga este video van a ser 100 dólares que vamos a donar a las personas que lo necesiten de Michoacán Porque pues está muy fuerte, los demás videos van a salir seguramente en los noticieros, los que ya los vieron pues es en Twitter Le vamos a pasar a otras noticias, vamos a hablar acerca de Juan de Dios Pero no de Juan de Dios Pantoja sino de Juan de Dios García que es este tiktoker que tiene 5 millones de seguidores Ya que esta chica de nombre Denise Franco P que es una influencer verificada con 600 mil seguidores Pues lo señaló de unas cosas bastante fuertes y la verdad si es cierto me da gusto que lo haya señalado Porque así las demás chicas van a poder tener cuidado con esta persona Pero ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a verlo Le preguntaron por acá ¿Quién es el color cartón? Y ella respondió Su ídolo Juan de Dios es un violín en potencia No he querido hablar del tema porque me vi muy afectada Pero que sepan a qué tipo de gente hacen famosa ¿Cómo estás ahora? ¿Ya mejor? Estoy bien, no quería revivir el tema pero me lo preguntaron Y siento que es algo que la gente tiene que saber Porque están engrandeciendo a alguien que hace chistes misóginos Y es algo muy alarmante para la sociedad Aquí tenemos las consecuencias Luego aquí una chica le envió un mensaje y ella respondió Esto es algo que él hace para aprovecharse de la confianza que le das Me lo presumió orgullosamente como su técnica de ligue Y aquí escribió esta chica Denise fíjate que una vez a Juan lo invité a mi casa a grabar No pasó nada de eso pero se puso mega ultra intenso Y a fuerzas quería que pasara Desde esa vez nunca lo volvió a ver Me acordé por lo que subiste Y dice estamos todos hablando de Juan de Dios García Finalmente postró esta historia donde dice Denise si hablas se le cae el circo Ya hasta restaurante tiene Ese restaurante no es de él Le pagan porque día que es de él Si lo hablaré para que no quede duda de nada Bueno y de que restaurante estamos hablando Estamos hablando de La Viquina Aquí tenemos como él fue a inaugurar ese restaurante Y si es sabido de muchos influencers Que ustedes sabrán que son muy famosos Donde dicen mi restaurante o mi telefonía Cuando no es su telefonía Como es el caso de Luisito Comunica y muchos otros No es su red de telefonía Es una empresa donde pues él paga O le pagan por decir que es de él Y bueno esta empresa de La Viquina Ante las fuertes declaraciones Hizo el siguiente comunicado La Viquina Comunicado a la opinión pública La Viquina mexicana Vistro como sociedad mercantil Donde Juan de Dios García es colaborador Hemos decidido de manera conjunta Dar por terminada la relación comercial O sea él si tenía aparentemente invertido algo Dándole tiempo de solucionar sus asuntos personales En la empresa estamos a favor de los derechos y valores de todos Por lo cual le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos Agradecemos su atención Y si creen que amanecimos bravas este lunes Déjenme decirles que no O sea vamos de lo menos a lo más fuerte de este noticiero Ahorita vamos con que Jerry Moa está molesta con Brenda Cipriani ¿Quién es Brenda Cipriani Mau? Bueno pues es esta chica que ustedes están viendo por acá Bueno según esto Jerry lo que está diciendo es que esta Brenda Cipriani Le pagó o le está pagando a esta cuenta que se llama Influencers De Facebook y a otras cuentas de Facebook Para hablar mal de ella Bueno aquí tenemos las publicaciones de Jerry Moa En los comentarios dice Ya le dije a Brenda que dejara de publicar sobre mí en esta página Según ella nada más les paga para que hablen de ella Pero veo que no les da suficiente writing Si no me mencionan O sea Jerry Moa lo que dice De hecho lo dijo en unas historias Es que está muy raro que esta página Hable mal de todos los influencers Pero de la única persona que habla bien Es de Brenda Cipriani Que pues dice que no quiere tanto contenido Y a ti oye como le puedo hacer Para que mi esposa sea famosa Y ya no Eso me lo contó Leo Pasó el tiempo O sea esto fue hace mucho Les llevo a lo del carnaval Si es carnaval Yo la neta dejé que se subieran Porque pues X O sea yo dije pues Que se suban Y ya o sea realmente A mi me daba igual Quien se subiera a mi carrito ¿No? Entonces Que pasó el tiempo Y yo me di cuenta Que casualmente esa página Hablaba mierda de todos Pero le tiraba flores a ella Y yo así de Eso está raro O sea yo lo vi Y yo lo primero que hice fue Entonces Pues ella Le mandó un whatsapp a Brenda Y le puso ¿Le pagas esta página o es tuya? Y Brenda respondió Me dice Carlos Que si les ha pagado A esa y a otras páginas Pero que solo para que me subieran a mi Pero nunca para que te subieran a ti Él nunca ha dicho algo de ustedes O sea que no ha pagado Para que hablen mal de Jerry Mua Para que vean como son las páginas de chismes Y esta tiene creo que 30 mil likes Y mi amiga jamás fue Y de Leo tampoco Porque le pagaron también Por darle seguidores Y a mi carrito al carnaval Se subieron Porque él los traía A mí no me andan revolviendo Con otros gallineros Dice Brenda Cipriani Le respondió a la Jerry Mua Y si no conocías a Brenda Cipriani No te preocupes El chisme está igual de bueno La acabas de conocer Lo que importa es el chisme Dice Mira Jerry Tú piensas que esta página es mía Porque te tiran Pero no te das cuenta Que tienes millones de hate Y curiosamente Solo me volteas a ver a mí Qué cosas No tú crees que mi mundo Gira alrededor tuyo Date cuenta Piensas que todos están en tu contra A tal grado de mandarme mensajes Reclamándome por esta página Y respecto a lo que dices de Leo A ver Leo Valera ¿Recibiste dinero mío? Te pagué por algo Porque te están embarrando Y eso que es tu amiga Aquí Jerry responde Me di cuenta Porque es muy obvio Conversaciones del 19 de agosto Para que no vengan a involucrar A otra gente aquí Casualmente ustedes casi ni hacían videos Y esta página hablando de ustedes Lo sospeché Porque Leo me contó De que tu marido Le andaba ofreciendo dinero Para que te sacaran Los en vivos de Leo Era más obvio Que también eran capaces De pagar a páginas de hate Para autoecharse flores Y bueno aquí tenemos Esa conversación de Whatsapp Y aquí Brenda Cipriani Respondió Sí claro Sí llegó a atacar cosas Que jamás sucedió Y tú también mandaste Decir Que te pagáramos a ti Y Siquiera tu fama Te hubiera hecho llegar el dinero Pero no Y aquí esta página le respondió Una conversación la edita cualquiera Tú lo dijiste Cuando el papón es este engaño Así que no creo nada Y aquí Yerimo le responde Va pues les subo captura de video Con audio si quieren Mamacitas aquí Los que pagan son ellos A mí todas las páginas de chisme Me mencionan de gratis Pues enos aquí Enos aquí Y Brenda Cipriani respondió Dime en algún momento Yo llegué a decir Que eras mi amiga Jamás lo menciones Eres conocida y ya En mis videos te mencionan Y yo solo ignoro tu nombre Y mis seguidoras Lo saben Que antes no hacía videos No sabía que te tenía que pedir permiso Para iniciar No nena Estás mal Como ven muy fuerte Esta situación Amigas Amigos Y Brenda Cipriani Acaba de publicar por acá Una historia que dice Piensa que mi mundo gira alrededor de ella No nena No te equivoques Creo que me tomas Más importancia tú Más tarde hablaré Y no me quedaré callada Porque dejada No soy Dayas y caballeros Vamos a pasar con lo más fuerte De este noticiero Primero con esto Creo que no le puedo poner el sonido Por el copyright Pero Keniaos Hace dos días Puso una perdidita de chill Y vemos que está una manita acá Y vean Vean como le hace Y como está acá Pues obviamente yo de que hablar Viene como lo ve la Kenini Mucha gente decían Que es Brian de Escabeche Pónganme aquí en los comentarios Quien crees que sea Este chico que está Muy confianzudo Con Keniaos No así De amiga puede ser Pero también Entre amigos Pues es de mucha confianza Yo a mis amigas No les hago así Así como de Vente pa' acá nena Esa actitud de hombre La neta Es como vente pa' acá nena Al ponerle el brazo así Pero bueno Ponme aquí en los comentarios Tu quien crees Que sea este chico Y si latinas Vas a ganar algo Ahorita les voy a mencionar A los ganadores Que comentaron En la participación Del video anterior Sobre la sorpresa De Kim Loaiza Y hablando de Keniaos Antes de irnos con la sorpresa Que nos dio Kim Loaiza Que creen Can 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 Tenemos que Keniaos Acaba de decirnos Que no va a ir A la boda De Lele Pons Pero como está eso Mau vamos a reaccionar Quiero agradecer a Zaira Que fue la primer chica En enviarme esta captura Del en vivo de Keniaos Ya que yo no alcancé A ver esa parte Yo entré demasiado tarde Muchas gracias Zaira Ahora sí Vamos a darle play Vas a ir a la boda de Lele No A la boda de Lele no Yo voy a ir a su despedida De soltera Nada más Porque yo hablé con ella Y le dije que no me sentía cómoda Y que para mí era mejor Que ese día Disfrutarlo con ella Y que yo me sintiera cómoda Y también que al final del día Son cosas que no sé Que yo ya no quiero en mi vida Y que no quería también O sea yo quería O sea no sé ella Si se sienta cómoda o no Pero yo quería No quería que el tema central De esa boda Fuera otro tema Fuera otro tema Entonces pasó Al final del día Siempre va a ser así O sea que ese tema Siempre va a ser como Pero O sea yo Hueva Es su boda O sea ella tiene que ser El centro de atención Ajá ¿Va a ser otra despedida? A mí me dijo O sea a mí me dijo Que va a ser una despedida Y que Va a estar Anita Y todas las chicas Y que en esa Me va a invitar O sea yo le dije Es que yo Yo no quiero pasar ese día Por O sea como No quiero Sentirme mala amiga O sea como no Festejarlo contigo Y estar ahí Pero Al final del día Pues primero yo Después yo Y al último Dice Y si yo no me siento cómoda No lo voy a hacer Está diciendo que ella No se siente cómoda Yendo a la boda De Lele Pons Sabiendo que van a ir Kimberly y Juan y Dos Pantoja Y además porque no quiere Que se hable de más polémica O sea si va Y no se saludan Va a ser polémica Si va y se saludan Va a ser polémica Entonces ella dice Que lo que no quiere que pase Es que el tema Que se hable En la boda de Lele Pons Sea Kenia Y Kimberly Se van a encontrar Entonces para que no pase eso Y que toda la atención Sea básicamente La boda de Lele Pons De lo que se hable Ella no va a ir Pero aparte Ella está diciendo que sí Que si se siente incómoda No va a ir Y no va a ir Que Lele Pons O sea ya habló con ella Y le dijo Sabes que pues Venía a mi espada de soltera Ahí va a ir Anita Van a ir otras chicas Vente Y ya todo tranquilo O sea se entendió Se dieron a entender Pero bueno mi gente Ahí tenemos Esa información de Kenia Oz Vamos a ver lo que dice La gente por acá En Twitter Porque de hecho También me estuvieron diciendo No sé si ya está en TikTok Si ya está en TikTok Ya lo voy a poner por acá Me dijeron que la locha Dijo en el en vivo de Kenia Y de hecho hay varios tweets Que están saliendo Que insinuó que Mario Barrón Se quedó con su cuenta De Spotify Con la cuenta de la locha Y que le está monetizando Y no sé cuánta cosa No encontré el TikTok No encontré El fragmento del en vivo Pero si está Pues lo pondré por acá Yo puse este tweet Refiriéndome a lo de Kenia Oz Puse como debe ser Luego uno por convivir O quedar bien con los demás Termina pasando por encima De uno mismo No, no, no Primero estás tú Luego tú Y al final tú Eso es valorarse Claro eso Y les digo Estas cosas que son chismes Noticias Al final del día Hay que aplicarlo Para nuestra vida O sea cuántas veces No has ido a un evento A una reunión Que tú no querías ir Y nada más por complacer A los demás vas No, si no te sientes a gusto Tú no vayas Pero bueno La última noticia Que tenemos de este noticiero Es la sorpresa Que nos tuvo Kimberly Loaiza La verdad Miren déjenme le quito esto Porque si hay copyright La super sorpresa Que nos tiene Kimberly Loaiza Es el remix De después de las 12 Y que va a ser un remix Con Edwin Cash De Grupo Firme Que cabe mencionar Que Juan de Dios Lo invitó a Edwin Cash Dijo oye vamos a hacer eso Que te parece el remix Y ya se dio Entonces va a estar muy padre Y también el miércoles Van a revelar A otro integrante De este remix Que se va a hacer Ahora por su parte Juan de Dios Pantoja Puso unos tweets Hace unos días Que voy a leer Porque pues dijo Que Kimberly Loaiza Muchas veces ha querido Retirar de redes sociales Pero que no lo ha hecho A pesar de que mucha gente Le tira El puso lo siguiente Por Twitter Kimberly es una reina Y es la más dura Claro que podrían Bueno es la más dura Bueno Claro que podría Aún ser más grande Porque no existen límites Pero eso implica Sacrificar más tiempo Que le puede compartir A sus hijos A su familia Incluso hasta ella misma Yo conozco a Kim Mucho más De lo que ustedes creen Pues claro es tu esposa Ella se ha querido retirar Hace miles de veces A causa del exceso de trabajo Que conlleva estar en su nivel Y por la gran cantidad De personas ignorantes Que opinan Sin saber un poco De lo que dicen Yo la he detenido Miles de veces Y si sigue en las redes Realmente es porque Yo la he motivado A que siga adelante Valoren lo que hace Como artista Claro que sabemos Que podemos hacer Un mejor trabajo Pero si no lo hacemos Es simplemente Por no sacrificar Más a la familia Algunos creen Que lo saben todo Y juzgan la manera En la que Kim Hace su carrera Pero ellos ¿Quiénes son En el mundo artístico? ¿Han logrado Aunque sea la mitad De lo que Kim Ha logrado? Si de verdad Saben hacerlo Demuéstrenlo Siendo los número uno De pérdida de su ciudad Y aquí alguien le responde ¿Y tú qué? ¿Dónde quedas vos? Habla de ti Quiero saber ¿Qué tenés en mente Dios? Lo que pasa Es que estoy en las mismas De verdad Amamos mucho A nuestros fans Y créanlo Que es una de las razones Por las que seguimos en esto Pero disfrutamos Mucho más de una tarde Con nuestros hijos Que dieron unos premios Entrevista O hacer podcast Claro Si nos impresiona Los números Y festejamos Nuestras cifras Reproducciones Pero preferimos A nuestra familia Que todo eso junto Ya sacrificamos Mucho tiempo En nuestras vidas En esto El problema Es que no queremos Sacrificar mucho más Tenemos límites Y los vamos a defender Cueste lo que cueste Kim es una niña de amor Es humilde y muy sencilla Créanlo Que a ustedes Los ama mucho Tiene un amor Por sus linduras grandes Y estoy seguro Que lo tendrá El resto de su vida Pero no por eso Le dará a su familia Migajas De su tiempo Lo he escuchado De ella mil veces Y ya que estamos Hablando de Kimberly Loaiza También obviamente Publicó esta noticia En Facebook Ok Pero que pasó después Bueno que Juan de Dios Pantoja O sea es que esta es la situación La gente dice Como Juan Bueno ya sabemos Que si lo hace Tiene abiertas las cuentas De Kimberly Loaiza Y de mucha gente Y Juan O sea la noticia Es que Juan Agarró la cuenta De Kimberly Loaiza Y contestó En el nombre de ella Eso estamos seguros Porque sabemos Como habla Como escribe Cada persona A esto pues Juan de Dios Pantoja Respondió a este comentario De esta publicación Que hizo Kimberly En su página de Facebook Pone Nancy No tengo nada en contra No tengo nada en contra De Kim Tiene unos hijos hermosos Pero se nota A kilómetros Que ya no haya Con quien colaborar Para que sus canciones Tengan algo de reproducciones Grupo firme Mis respetos Ahí si hay talento Kim no tiene talento Para cantar Pero si ella tiene La posibilidad De andar buscando artistas Y pagarles Para que colaboren con ella Pues adelante bien por ella Y aquí Kimberly Que no es Kimberly Respondió Mi canción más famosa Soy yo solita Tiene más de 260 millones De reproducciones Jamás le pagaría A alguien por colaborar Afortunadamente Me buscan mucho E incluso varios Me han querido pagar a mí Pero nunca he aceptado Tu ignorancia Imagina cosas que no son Les digo Kimberly no tiene una manera De contestar así Así que fue Juan de Dios Pantoja Y respecto a las personas Que le atinaron A que era lo que Kimberly Loaiza va a sacar Pues mándenme foto De su comentario Obviamente tiene que ser De hace dos días Su comentario Si me aparece Ahí hace unas horas Ya no cuenta Mándenme screenshot De su comentario De ese video Yo lo voy a checar Y les daré un código Para el sorteo Que estamos haciendo Para el iPhone 14 Pro Ya sabes que Lo estamos sorteando Ya en una semana Se nos va Lo único que tienes que hacer Para participar Es darle like Estás suscrito Y registrarte En el linkito Que dejo como comentario fijado Y el código Que vamos a dar Para este video Para que lo pongan En el sorteo Es el código Mamucas ¿Sale? Entonces nos vemos La próxima Ya estás informado Hasta la próxima